En esta jornada conmemoramos la memoria de San Josafat, Obispo y Mártir de la Iglesia. Por lo tanto nos detendremos en la encíclica Ecclesian Day de Pio XI, para reflexionar sobre dos ideas importantes en torno a la Iglesia. Primero que es una institución divina y segundo que posee unidad ecuménica. Por lo tanto nos muestra como Jesús ha querido que su misión, la encomendada por el Padre, fuese también continuada por los apóstoles, a través de la acción del Espíritu Santo que se les había dado en su corazón. Por lo tanto amigos, la invitación para esta jornada es a que continuemos siendo testigos de Cristo en unión a Pedro, en su sucesor, el Papa Francisco.